Este pasado 2 de marzo, el actor y comediante César Bono nos preocupó a todos cuando fue ingresado a un hospital, debido a que tuvo una perforación en el intestino delgado. Afortunadamente César ya fue dado de alta y ahora se está recuperando en la comodidad de su casa. Todo empezó con una úlcera que tenía magia, pues bueno, se controló. Esta noticia fue confirmada por la hija del actor, María Rosa Quejero Vigil, quien durante una entrevista para el programa de Pati Chapó y Ventaneando, compartió algunos detalles sobre cómo se encuentra su padre, a la edad de 71 años. Pues se le foró el bodeno, tuvo que hacer una operación de emergencia. La hija del actor explicó que tanto ellos, así como el equipo médico, se encuentran muy sorprendidos con el resultado de la operación y, por supuesto, la forma en la que César se ha estado recuperando. Y es que tras haber sido reportado como delicado, el actor logró salir adelante. Pues de repente el dolor o la esperación de estar ahí, pero haciendo bromas. Una de las más grandes preocupaciones que existía era que ese contratiempo que tuvo le hiciera mal a otras partes del cuerpo del actor. Se pensó que él tendría fuertes contratiempos en los riñones, pero afortunadamente esto no sucedió. Ya quería irse al teatro luego, luego, y que si salía hoy y ya el martes ya iba a trabajar. María también agregó que su padre nunca perdió ese característico sentido del humor, pero que sí hubo momentos en los cuales el ánimo de César Bono sí se venía abajo. ¿Terapias van a ser de movilidad por el tema que ya traía? María Rosa en esta entrevista recordó que los contratiempos de su padre comenzaron con una úlcera que en su momento pudo ser controlada. Más tarde fue cuando le detectaron una perforación en el duodeno. Finalmente la hija del comediante detalló que por ahora únicamente resta continuar con terapias de rehabilitación física. Y es que es importante mencionar que después de haber pasado varios días en el hospital, César Bono sí perdió fuerza en algunos músculos. Durante los días en los que César Bono estuvo en el hospital, algunos medios de comunicación incluso se atrevieron a decir que en un momento el actor ya había partido de este mundo. Esto por supuesto sorprendió a propios y extraños, ya que el mismo César Bono a través de redes sociales se había comunicado diciendo que estaba todo bien. María Rosa Queijero fue quien daba a conocer a medios de comunicación, que eso no era cierto, que su padre sí estaba delicado, pero que aún estaba con vida en el hospital. Y es que a través de su cuenta de Twitter, César Bono escribió, Estoy bien, mejorando, gracias a todos por sus buenos comentarios y preocupación. Ya con eso muchos de nosotros pudimos dar un enorme respiro de tranquilidad. Aún así César aún continúa recuperándose, pero como ya está en la comodidad de su casa, podemos decir que prácticamente él está mejor que nunca. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.